¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Y no es una semana más para el mundo millonario, porque en definitiva hay algunas cuestiones que pueden llegar a suceder que van a marcar un poco el futuro del equipo. Si bien es cierto voy a hablar qué es lo que puede suceder con Martín de Michelis, la dirigencia no tiene pensado ni cesarlo de su cargo, ni tampoco el entrenador tiene pensado renunciar, por lo que tenemos que imaginarnos a un de Michelis al frente del conjunto de Núñez por un tiempo más por lo menos, o hasta que la gente se exprese de manera contundentemente negativa hacia él, o hasta que alguien crea que el ciclo está agotado. Yo creo que lo que pasó en la cancha de argentinos el sábado es un antes y un después, porque nunca River había jugado verdaderamente tan mal un equipo sin alma y sin ningún tipo de vínculo entre los jugadores y el entrenador. Pero por lo pronto vamos a hablar del DT, más allá de que todavía seguirán el cargo a pesar de que en el mundo River se habla de que puede llegar a irse. Posteriormente, y dejando de lado lo del director técnico, vamos a estar hablando de la posibilidad de que un refuerzo que en un momento parecía a esa Europa pueda llegar al club de Núñez, porque su negociación se trabó totalmente, de la lesión que está sufriendo uno de los habituales titulares en el actual plantel de River, de la situación de dos juveniles, uno que volverá de su préstamo antes de tiempo y otro que partirá hacia un conjunto del norte de la Argentina, y después vamos a hablar de lo que va a pasar el juez en el Estadio Monumental y de lo que le queda a River antes del parate por la Copa América. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la situación de Marcin de Michelis. Por lo pronto, la actualidad del DT la mencioné recién. Más allá de que luego del partido ante Argentinos Juniors se hizo cargo de lo mal que jugó River ese duelo, la realidad es que él mismo dijo, vamos a doblegar esfuerzos y vamos a intentar salir adelante. Por lo pronto, más allá de que River en este semestre, ahora cuando repase el calendario, van a ver que seguramente el más grande gane los tres partidos que le quedan, porque si bien alguien puede decir, miren que River perdió con Temperley, entonces puede perder con cualquiera, yo creo que son partidos totalmente distintos. Los mano a mano hay que jugarlos de cierta manera, una forma de la cual River por lo menos no sabe cómo hacerlo, en algunos partidos le puede salir, en otros no, con Temperley claramente no funcionó, pero los duelos que le quedan seguramente pueda ganarlos. Pero eso no tiene que cambiar el pensamiento de cara al futuro. Es verdad que ningún miembro de la comisión directiva, por lo menos ninguno de los altos rangos, ni tampoco ninguno de los miembros más importantes de la Secretaría Técnica, que básicamente son Enzo Francesco y Leonardo Poncio, piensan en echar a Demichelis, que la realidad es que creen que el DT es el encargado para seguir en el cargo y creen que puede dar vuelta a esta situación. Si el problema fuera únicamente en cuestión de resultados, yo creo que el DT podría dar vuelta a la situación, porque a veces se gana y a veces se pierde, eso es una realidad. Y la cuestión es que Demichelis en el año solo perdió 3 partidos en los 90 minutos con River. Si ese fuera el inconveniente, yo te digo, y va a darlo vuelta, porque si perdiste tan solo 3 encuentros, lo lógico es que no pierdas tanto en la segunda mitad, y para ganar la Copa de Libertadores hay que tratar de no perder. De hecho, si no perdés ningún partido, por lo menos te asegurás como mínimo los penales. Pero el problema es algo totalmente distinto. Por lo pronto, y esto ya desde hace tiempo, Demichelis no tiene un vínculo con la gente que pueda hacer que el público del más grande beneficie al DT en ciertos momentos. A veces, cuando, por ejemplo, Marcelo Gallardo estaba atravesando malos momentos, porque ha tenido algunos momentos muy flojos, Gallardo como DT de River, la realidad es que el hincha siempre lo apoyaba. A Demichelis no lo van a apoyar, ya voy a estar hablando también de esto más adelante, pero el jueves en el Monumental puede haber un grito muy fuerte en contra del entrenador. Y además de eso, hay que tener en cuenta que los jugadores, yo no sé si ya no están convencidos del todo con lo que dice el DT, pero por lo pronto, después de la eliminación del martes y del flojísimo partido que jugó el sábado River ante argentinos, y ya hay que ponernos a pensar si le llega o no a los jugadores, no en cuanto a su idea, o en cuanto a la táctica o la estrategia, porque eso puede salir bien un partido, puede salir mal otro, eso tiene que ser más regular en el caso de River, pero por lo pronto, lo que pareció el sábado es que nada de lo que hiciera el DT iba a modificar lo que estaban realizando los jugadores dentro del terreno de juego, como si no lo escucharan, como si no hubiera ya un vínculo cercano entre ambas partes, y si esto es así, claramente el entrenador no puede seguir. También es verdad que es más fácil echar a un técnico que a muchos jugadores, pero por lo pronto, River tiene que saber que si hace una cosa, también debe hacer la otra. Porque tampoco sirve que Demichelis deje ser el entrenador de River, si es que en este mercado de pases no se traen entre 5 y 6 refuerzos de jerarquía. Y uno de los futbolistas a los que River ha estado siguiendo con mucha insistencia durante el pasado mercado de pases y también durante el transcurso de este semestre es el uruguayo Luciano Rodríguez, el futbolista del Liverpool de Uruguay que parecía tener todo arreglado para irse a jugar al Girona de España, pero en el último tiempo, básicamente durante este fin de semana, hubo algunos contrapuntos bastante importantes en la negociación, porque Liverpool, o mejor dicho, los dirigentes del equipo uruguayo, quieren que la forma en la cual les quede un porcentaje del pase del jugador sea de una manera, mientras que los directivos del City Group, que son los encargados de llevar a cabo la negociación, porque son los que van a introducirlo en el Girona, quieren que esto sea de otra. Por eso mismo, hoy la negociación está en un stand-by. No significa que no se pueda arreglar, pero lo que sí significa es que Liverpool está abierto para negociar con cualquier otro equipo. No es que ya le prometieron 100% al jugador que va a jugar en el Girona. Si se llega a un acuerdo con el Girona, jugará allí, pero también pueden negociar con otros equipos y si se llega a un acuerdo con otro equipo, Luciano Rodríguez jugará en ese club en cuestión. El futbolista ya habló hace un par de semanas cuando tuvo que venir a la Argentina a jugar contra San Lorenzo por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y dijo que no tenía ningún inconveniente en jugar en River y es más, aseguró que sería un sueño jugar con el manto sagrado. Por lo pronto está bien que el futbolista seguramente quiso quedar bien, quiso no cometer ningún error a la hora de declarar, sabiendo que River puede ser un posible destino, pero sabiendo también que lo más cercano en ese entonces era que él se fuera a jugar al Girona de España. Las diferencias radican básicamente en que si bien el Girona va a poner los 15 millones de dólares que pretende el conjunto uruguayo, lo que quiere es que el porcentaje que le queda al Liverpool sea producto de una plusvalía, mientras que el Liverpool lo que quiere es quedarse con un porcentaje de la ficha. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente, en caso de una plusvalía, el Girona tendría que, para que el Liverpool reciba un dinero de una futura transferencia, vender a Luciano Rodríguez en un monto mayor al cual lo está comprando. Es decir, tendría que venderlo en más de 15 millones de dólares. En cambio, si Liverpool se queda con un porcentaje del pase mediante algo que no sea una plusvalía, se va a quedar con el monto que le corresponde según el porcentaje de la ficha que le quedó. Es decir, si Luciano Rodríguez es vendido en 10 millones de dólares en un futuro del Girona a otro club y el Liverpool se quedó con un 20% del pase, recibirá 2 millones de dólares. En cambio, para que le queden 2 millones de dólares, en el caso de la plusvalía, el Girona tendría que venderlo por 25 millones. Esa es la diferencia que hace que el pase hoy esté totalmente frío. Y vamos ahora a hablar de la situación de Nacho Fernández porque la lesión es un poco más grave de lo que se creía en un principio. Recordemos que el volante sufrió un golpe en la espalda en el partido del pasado martes contra Temperley y los estudios que se realizó poco tiempo después revelaron qué dolencia está sufriendo el futbolista. No estuvo concentrado y no formó parte del partido del sábado contra Argentinos Juniors y hay que ver qué es lo que sucede de cara al cotejo del próximo jueves frente a Deportivo Táchira en el Estadio Monumental. Por lo pronto, lo que sufrió Nacho Fernández es una leve abulsión vertebral. Su evolución dependerá de cómo se sienta. Ya con el foco en el cotejo contra el conjunto venezolano de Micheli seguramente a partir de hoy que es cuando el plantel regresará a los entrenamientos empezará a determinar qué futbolistas van o no a ser parte. Yo creo que va a haber bastantes modificaciones. No porque el equipo ideal no era el que venía jugando sino más que nada porque el rendimiento en general de muchos futbolistas se está haciendo muy bajo y no sería lógico que siga manteniendo algunos jugadores más allá de que el propio DT manifestó en un momento no hace mucho hace dos semanas aproximadamente que cambiar no le hacía bien al equipo y que cuando lo había hecho con anterioridad en gran parte de este semestre las cosas no le habían servido. Sin embargo no se puede mantener tanto tiempo jugadores que no han tenido un buen rendimiento en estos últimos dos duelos. Por lado de Nacho Fernández yo creo que no va a ser titular de ninguna manera. Es cierto que no sufrió una lesión en alguna de sus dos piernas es decir si no le duele podría correr de buena forma y eso haría que pudiera ser titular pero no vale la pena arriesgarlo recordemos que después de jugar con Thatcher a River en menos de 72 horas tendrá que volver a disputar un partido en el Estadio Monumental y si bien el compromiso del jueves es importante para saber si River va a ser el mejor de todos los primeros de la fase de grupos de la Copa Libertadores para mí a hoy por hoy es más relevante el partido ante Tigre porque eso hará que el millonario pueda recuperar el primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol donde todavía está cerca de la punta más allá del pésimo partido ante Argentinos Juniors pero en el Monumental no se puede perder. Nacho Fernández para el DT siempre ha sido básicamente titular salvo en algunas ocasiones donde no lo ha puesto por cansancio si está bien seguramente debería jugar por lo pronto para el cotejo del jueves me parece o que no va a estar convocado y si lo está iría al banco de suplentes vamos ahora a hablar de la actualidad de dos futbolistas juveniles el primero de ellos que es el que ven en pantalla Ulises Jiménez es un jugador que a principios de este año se determinó que vaya a préstamo a defensa de justicia para ganar rodaje la sesión era hasta el 31 de diciembre de este 2024 pero teniendo en cuenta que no ha sumado minutos que no ha tenido continuidad se puede romper el préstamo a mitad del mismo ya el millonario se comunicó con el elenco de Florencio Varela para justamente decirle exactamente esto que se va a cortar la sesión porque el jugador no ha tenido suficientes oportunidades y claramente a River lo que le conviene es que el jugador juegue no importa tanto en qué equipo pero por lo pronto si no suma minutos no sirve que esté en otra institución que no sea River porque inclusive es preferible que si no va a sumar minutos en otro equipo de última que no sume minutos en River pero que entrene el millonario para que vaya acoplándose al resto de sus compañeros como esto no sucedió se terminará cortando el préstamo ¿cuál va a ser el futuro de Luis Jiménez? eso seguramente se decidirá en el transcurso de este mercado de pases hay un tiempo bastante prolongado desde que termina la quinta fecha de esta liga profesional que es cuando se cortará el certamen a causa de la Copa América esto será mediados de junio y recién el tercer fin de semana del mes de julio son aproximadamente 40 días se volverá a reanudar la competencia en ese lapso seguramente se decidirá el futuro de Ulises Jiménez un futbolista que formó parte de la selección argentina en el Mundial Sub-17 disputado entre noviembre y diciembre del año pasado en Indonesia y además hay que tener en cuenta que es un jugador que puede jugar tanto de defensor central como de lateral derecho por lo que en un futuro si logra tener regularidad puede ser muy importante para River no es la primera vez que el millonario corta un préstamo y de hecho en la última ocasión que esto sucedió le salió bien al futbolista porque Felipe Pena y Afore se había ido a préstamo en los primeros seis meses del 2023 a Arsenal y como las cosas no le habían salido bien a mitad del año pasado se terminó yendo cedido a la nube donde durante este último año ha tenido mucha continuidad y buen rendimiento y esto le ha servido bastante sobre todo teniendo en cuenta que River tiene una cláusula de repesca a mitad del año después veremos si hará uso de la misma yo creo que deberían hacerlo pero por lo pronto lo positivo en este caso es que Peña y Afore al cortar la sesión pudo ganar continuidad en otro equipo veremos si Ulises Jiménez puede hacer lo mismo al cortar su actual préstamo con defensa y justicia y vamos ahora a hablar de un jugador que yo pensaba que iba a debutar en River durante este 2024 lamentablemente esto no va a pasar porque en definitiva se va a ir cedido a otro equipo Lautaro Rivero es el defensor central zurdo que de Micheli subió a entrenar con la primera hace aproximadamente tres semanas debido a que en ese entonces se había confirmado que Daniel Zavala que era el jugador juvenil que estaba por encima de él en la consideración del DT tenía que ser operado porque estaba mal de los meniscos también Paulo Díaz se tuvo que perder un partido a causa de una lesión y por eso mismo lo de Lautaro Rivero fue imprescindible en ese entonces y por eso mismo y además al ser de Micheli es un entrenador que en su momento fue defensor y al saber mejor que nadie cuando tiene que debutar esta clase de futbolistas los que jugaron en su posición dentro de la cancha me parecía que era un jugador que tarde o temprano le iba a llegar la hora de sumar sus primeros minutos en la máxima categoría de River sin embargo esto no sucederá porque ya está definido que el futbolista en cuestión se vaya a préstamo durante un año sin opción de compra a Central Córdoba de Santiago del Estero por lo menos lo positivo en este caso es que el jugador se va sin cargo es cierto River no le entrará dinero por el préstamo pero no hay ninguna forma de que el conjunto santiagueño pueda adquirirlo y además River tiene una cláusula de repesca para poder traerlo a finales de este 2024 si Lautaro Rivero logra sumar minutos en Central Córdoba va a terminar siendo creo yo una sesión bastante positiva porque en River más allá de que podía tener su debut está claro que no iba a tener tanta continuidad ahora si el Central Córdoba no juega River a fin de año tiene que sin lugar a dudas repescarlo porque es un jugador muy interesante para tener en cuenta en un futuro ya de por sí hay que también destacar que a mitad de año seguramente Héctor Dagui Martínez se ha transferido y Funes Mori todavía no puede jugar porque sufre de una sinovitis crónica que estoy queriendo decir con esto que los dos centrales zurdos que tiene River en el plantel no están en óptimas condiciones y Lautaro Rivero es un jugador que justamente es defensor central y es zurdo por eso mismo River debería tenerlo en cuenta yo de hecho no lo mandaría préstamo ahora lo mandaría de última cedido a fin de año si ven que durante el segundo semestre de este 2024 no pudo tener continuidad pero la dirigencia y obviamente con el aval del futbolista del cuerpo técnico también han decidido que el mejor momento para irse a préstamo es en este mercado por eso Lautaro Rivero se irá a jugar a central Córdoba el Santiago del Estero y vamos ahora a hablar del calendario de River que le queda al millonario antes del parate por la Copa América tendrá que jugar este jueves 30 de mayo contra Deportivo Tachera en el Estadio Monumental en un encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores en un compromiso importante para definir lo que será la segunda mitad de año para el millonario no tan importante para el grupo en sí porque River ya está clasificado es cierto que matemáticamente tiene que asegurar el primer lugar porque podría perderlo si es que River cae ante los venezolanos y Nacional vence a Libertad en Paraguay algo poco probable sin embargo es importante para que River pueda asegurar al 100% ser el mejor de todos los primeros de qué manera haría esto el conjunto millonario tiene que esperar a que durante esta semana más precisamente el día miércoles Palmeira juegue contra San Lorenzo y Talleres contra San Pablo y una vez se conozcan esos resultados River ya va a estar enterado de por cuántos goles tiene que ganarle al Deportivo Táchira para ser el mejor de todos los primeros esto es relevante porque sobre todo en cuartos y semifinales no tanto en octavos de final porque ahí con ser primero de grupo ya River tiene asegurada la definición en el monumental pero en los cuartos y semifinales en caso de ser el mejor de todos los primeros también definirá de local contra cualquier rival que se le presente en caso de ser por ejemplo segundo y que Palmeiras sea el mejor de todos los primeros si se cruza con el elenco brasileño en cuartos o semifinales la definición será en territorio brasileño vamos ahora a lo que sigue después del duelo ante Palmeiras el domingo 2 de junio estará jugando su último duelo en el estadio monumental antes del parate será contra Tigre por la cuarta jornada de esta liga profesional un Tigre que es el peor equipo del año y que viene de perder en condición de local 4 a 0 contra Racing de más está decir que es obligación ganar y hacer un muy buen partido y después habrá una fecha FIFA en el medio y River tendrá 10 días de descanso antes de enfrentar a Riestra el jueves 13 de junio en lo que sí será el último cotejo antes del parate por la Copa América para ese partido el millonario no va a tener ni a Franco Armani ni a Paulo Díaz ni tampoco a Miguel Ángel Borja y por último esto no es una noticia pero sí me parece bien analizar lo que va a ser la vuelta del equipo a jugar en el Monumental no después de tanto tiempo es cierto River jugó contra Belgrano el fin de semana anterior y jugará este jueves ante Táchira es decir pasaron tan solo 11 días no es que pasaron dos meses como van a suceder después de que River juegue con Tigre y tendrá que esperar hasta la tercera semana del mes de julio para volver a jugar de local pero es importante saber cómo el hincha va a recibir al equipo no tanto al entrenador porque con Demichelli ya sabemos lo que va a pasar seguramente la mayor parte del estadio monumental silba al entrenador después de lo que fueron estos últimos dos partidos si lo salvaron en su momento después de haber empatado con Nacional de Uruguay de visitante en un partido por Copa Libertadores al cual verdaderamente al millonario se lo empataron de una manera increíble pero no deja de ser un compromiso que no afectó para nada el futuro del club en esta edición del torneo y además fue contra un rival de verdadera jerarquía internacional y que también va a clasificar a los octavos de final de la Libertadores ahora después de lo que fue el empate contra Temperley eliminación en Copa Argentina y la derrota no sé si dolorosa por el resultado pero sí por el flojísimo rendimiento que mostró el conjunto dirigido por De Micheli frente a Argentinos Juniors el sábado pasado y está claro que lo más probable es que al dete lo silben pero ¿qué sucederá con los jugadores? hay algunos que son silbados por el hincha como es de costumbre como lo son Agustín Palavecino Héctor David Martínez Marcelo Andrés Herrera si es que está dentro del campo de juego pero como son jugadores que no van a formar parte casi sin duda del partido lo que habrá que esperar es ver cómo reacciona el hincha con algunos otros jugadores yo no creo que haya ningún otro que sea verdaderamente silbado pero lo que sí puede suceder es que haya alguno con el cual haya bastante indiferencia la realidad es que el hincha está cansado de algunas cuestiones y este mercado de pases será verdaderamente clave como dije al principio la mayor parte de la parcialidad del conjunto de Núñez hoy por hoy no quiere a De Michelis o por lo menos no le molestaría tanto que el DT deje su cargo ahora de nada sirve que De Michelis deje de ser el entrenador de River si es que en el próximo mercado de pases no se traen entre 5 y 6 jugadores de jerarquía y es ahí donde entra la dirigencia a quien no creo que insulten todavía pero si no se hacen las cosas de manera correcta en el periodo de transferencias ya en el segundo semestre la cuestión puede cambiar totalmente para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hablé en este video está claro que el partido contra Deportivo Tachira el juego si pasará a un segundo plano porque lo más probable es que la mayoría esté atento a cómo van a reaccionar los hinchas ante algunos futbolistas y ante el entrenador más allá de que esto último es algo que ya se sabe no al 100% pero uno cree que van a silbar a Demichelis cuando su nombre sea confirmado por la voz a la hora de anunciar la formación después en lo que respecta al mercado de pases en este video solo hablé de Luciano Rodríguez pero River está negociando por muchos jugadores por Germán Pecera por un mediocampista también estarían hablando a que su nombre no se conoce y como dije antes entre 5 y 6 refuerzos hay que traer sí o sí si se piensa a un River con posibilidades de ganar la Copa Libertadores y en cuanto a lo demás que mencioné en este video Nacho Fernández seguramente esté entre los concentrados pero hay que ver si va a estar o no disponible el próximo jueves en el partido copero lo de Ulises Jiménez es una buena noticia porque si no juegan defensa y justicia a lo mejor buscarle otro equipo y Lautaro Rivero me hubiera gustado que antes de irse a préstamo a otro club haga su debut en primera división con el manto sagrado gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!